Bueno, primero agradecerte por estar siempre, por acompañar la disciplina, que bueno, es importante y bueno, la alegría de estar volviendo, ¿no? Tuvimos la localía en Sub-13, en lo que es el segundo Grand Prix que se ha podido jugar en el año. El primero habíamos jugado en buquet y bueno, este fue el segundo. Y bueno, como decís vos, nos tocó jugar primero con Trebolense B, un equipo que, bueno, es el B, digamos, pero bueno, nos sirvió para jugar y para formarnos y para tomar confianza de nuevo, ganando 2-0, jugando bien ordenaditos, que es lo que buscamos en esta categoría, que hagan los tres pases, que sepan para qué está una, para qué está la otra, para sus posiciones. Y bueno, después nos tocó jugar con un equipo muy prolijito como es buquet, que de hecho en el primer Grand Prix allá en buquet nos habían ganado 2-0 y bueno, nos tocó en esta oportunidad, se dio el resultado al revés, ganamos 2-0, jugando muy, muy prolijo y bueno, teniendo, como les dije antes de empezar el partido, un incentivo muy, muy lindo y muy importante, que era estar Elina Rodríguez, una jugadora olímpica afuera de la cancha, sentada acá en el escenario, como una espectadora más, la verdad que bueno, era un poco de presión y un poco bastante de estímulo tenerlo ahí, bueno, nos sirvió, ganamos 2-0 y se fueron todas muy contentas y bueno, después jugábamos la final por el ascenso con un equipo de Sastre que había descendido la fecha anterior y bueno, tengo una diferencia de edad notoria en algunas de las chicas, son muy poquitas las que son de la categoría real, pero bueno, no hay excusas, estamos trabajando para eso y cuando la vieron atacar a las nenas de Sastre un poquito más fuerte, creo que nos ganó un poco el nerviosismo. Después cuando se soltaron, la verdad que pudieron mostrar y no fue tanta la diferencia, perdimos 2-0, pero bueno, los set estuvieron parejitos. O sea, lo que yo busco con mi trabajo es esto, que sea un juego prolijo, que como decís vos, cada una sepa la función, que sepan que tiene que ir la pelota a la armadora, la armadora que tiene que jugarla y variar el ataque, la central, que bueno, no vamos a poner a hablar de cada situación específica, pero bueno, que tiene que bloquear, salir atacando y bueno, y así todas, que todas tienen que cumplir una función y eso hace al equipo. El primero es formar un gran equipo, un grupo y bueno, que todas puedan aportar su granito. Bueno, lo que viene ahora el sábado, tenemos Sub-18, también ya es el tercero de Sub-18, arrancamos la tercera vuelta y nos toca jugar en Cañarroquín. Y el domingo jugamos el tercer Grand Prix de Sub-12, que nos toca jugar en Sastre. Así que bueno, viene cargadita también el fin de semana y así vamos a seguir, me parece que de acá a fin de año, para poder, por lo menos lograr hacer un torneo corto, pero donde todas puedan jugar por lo menos 6, 7 Grand Prix, vamos a ver cómo nos dan las fechas. Bueno, el Maxi Volley, en un momento me llamaron para que les dé una mano, para que les acompañe, estábamos en pandemia, yo dije, bueno, sí, no hay problema y bueno, se abrió. Y bueno, estas chicas están participando de una liga, 6 caminos, que la verdad que yo no tenía conocimiento, sí sabía que estaba, pero no la había visto y bueno, fuimos el domingo a cumplir con la segunda fecha. Está muy, muy, muy lindo, está armado, hay gente de Esperanza, hay gente de Angélica, ahora no recuerdo bien todo, pero Rafaela también. Y bueno, la verdad que es muy, muy competitivo y bueno, ya me enganché también en esta, ¿no? Y bueno, nos tocó jugar, jugamos un primer partido con el Expreso, perdimos el primer set ahí, apretadito, pero se nos escapó sobre el final a nosotros, el segundo set lo jugamos, lo ganamos bien y en el tercer set la verdad que el Expreso nos ganó bien, 15-9, la verdad que es muy, muy parejo el partido, pero bueno, se escapó el resultado y bueno, con esa amargura de que se perdió, pero bueno, como les dije, hay que seguir remando y es largo. Es clasificatorio todo esto, son 16 equipos que juegan todos contra todos en clasificación, los 8 primeros clasifican Copa de Oro y los otros 8 Copa de Plata, así que es muy largo y eso es lo que estaban diciendo las chicas para trabajar. Y después nos tocó jugar con Recreativo La Emilia, al cual le ganamos el primer set muy bien, tranquilos, jugamos todas, el segundo set, no sé, anímicamente creo que nos caímos, no sé qué fue lo que pasó, un par de errores, un poco de distracción, se pierde y bueno, y el tercer set terminó en 19-17 a favor de ellos, lo tuvimos dos veces para cerrarlo, no lo pudimos cerrar y bueno, es los tiebreak, es como los penales un poco en un partido de fútbol, pero bueno, la verdad que bien, no tan contenta por el resultado, pero sí contenta por el poco tiempo que estamos entrenando y que pudimos entrenar por pandemia y todo esto, y bueno, volver, también ahí es importante, y bueno, ya ahí tenemos una nueva fecha que es ahora el 5 de septiembre en las Canarias y después ya tenemos nuestra fecha que es el 19 de septiembre, vamos a estar acá jugando y bueno, si todo va como viene, van a estar todos los equipos acá y va a estar un domingo a pleno volei, así que bueno, esperando eso, ¿no?